Ayer, de desarrollo de juegos para dispositivos móviles. Va a estar dividido en dos partes, una hora hoy, una hora mañana. Vamos a tratar de hacerle lo más interactivo posible con la gente, para generar ideas. Tal vez tratar de llegar, inclusive hacer un juego hasta mañana. Nosotros hemos traído material prefabricado. Porque, chuta, ahorita, pronto, desde cero, realizar un juego sería un poco difícil. Pero vamos a hacer las cosas para que todo salga bien. Ok. Listo. Bueno. Según la naturaleza del juego, las instancias para desarrollarlo pueden variar. Hay pasos medianamente standards para hacer desde juegos para móviles o para dispositivos pequeños. Como para hacer juegos para AAA. Pero básicamente, los pasos, las instancias del proceso serían. diseñar el juego, preproducirlo, hacer el arte conceptual, desarrollar todo el arte en sí ya después. Entonces, programar, integrar también después. Y, bueno, control de calidad y publicarlo. Pasando ya a todas estas fases, algunas son independientes, otras no. Entonces, algunas dependen que se concreten o que se completen y se concreten unas para poder seguir con las otras. U otras pueden funcionar en paralelo. Entonces, luego, en la fase de integración, todo se une. Pero más o menos, la verdad es que el éxito de cualquier juego para dispositivos móviles, bueno, en realidad, para cualquier proyecto, es que tengas una idea genial, tengas un arte espectacular, una programación robusta. Y, por supuesto, al final de todo, un gran plan de mercadeo para publicarlo y para venderlo, porque si no, no hay platita, no se llega a nada a tanto esfuerzo. Bueno, diseño del juego. Diseñar un juego es un poco más que presentar la suma de todas las cosas que juntan al juego. Es generar un poco las ideas generales de todo el proceso y cómo va a funcionar el juego. Definitivamente, el juego tiene una sinergia especial que solo cuando está completo tú puedes verle todo su potencial y todo lo que puede dar. Pero esta sinergia no es un producto de la noche a la mañana. Tienes que juntar todos estos ingredientes y un poco fungir de desarrollador, un poquito también de artista. Tienes que tener conocimientos técnicos y también un poquito de arte. La verdad es que para diseñar un juego, bueno, aquí tengo que hacerles un poquito, un pequeño paréntesis. En desarrollo de juegos, diseñar no es como lo que conocemos convencionalmente como diseñar o diseño gráfico. En el mundo de los juegos, diseñar es crear el juego, crear las ideas, crear el mundo, el universo y lo que nosotros conoceríamos como diseño, acá se llama arte o desarrollo de arte. Entonces, diseñar el juego es crear el juego, tener las ideas y plantear el proyecto. Entonces, bueno, necesitas primero un poco ser entre Albert Einstein, necesitas ser con una mezcla de Leonardo da Vinci y un poquito de Isaac Asimov. Es decir, tener un poquito de buena generación de ideas para historias, necesitas también saber un poquito de la técnica porque a pesar de que el diseñador no interviene en toda la parte técnica, necesitas saber hasta dónde puede llegar para hacer el juego. Y un poquito de arte, obviamente. Lo primero es la idea general del juego. Antes de escribir el juego necesitas la idea, una historia, algo para poder desarrollarlo, algo básico. La idea debe estar vagamente basada en algo real, podría ser. Tiene que tener una base. Podría ser que investigues y explores, qué sé yo, en juegos ya preexistentes. Podrías explorar en deportes, podrías explorar en películas y, bueno, también es muy recurrente en sueños o pesadillas. Aunque no lo crean, a veces de ahí sacamos buenas ideas. Para el taller, nosotros hemos desarrollado un juego que se llama Cazadores de Tilingos. Esta es una idea propia del estudio. Y la idea inicial que tuvimos para hacer el juego era, bueno, primero que nada era un encargo para hacerlo en el taller. Entonces necesitábamos una idea rápida, algo que se pueda hacer en pocos días y con un desarrollo bastante apretado. Entonces, bueno, la primera idea, necesitamos hacer algo para dispositivos móviles. Cuando desarrollas para dispositivos móviles, lo mejor es aprovechar todos los features del dispositivo, como la pantalla táctil, el acelerómetro, giroscopio, qué sé yo, las cámaras. Entonces, inicialmente la primera idea que se te ocurre es, bacán, algo que puedas hacer touch, o sea, algo que puedas tocar en la pantalla. Decíamos, bueno, algo rapidito para el taller. ¿Qué será? Unos bichos que te aparezcan en la pantalla y tú tengas que amantarlas con el dedo. Un poco más o menos, ya fuimos madurándole la idea. Necesitas generar un poquito parte del proceso, generar un poquito objetivos del juego. Una buena práctica ahí es preguntarse qué hace el jugador, el usuario y el personaje que tú controlas. No hay una fórmula, la verdad, no hay una fórmula mágica para todo esto. Ahí en ese momento decíamos, bueno, sí, tener unos objetos en la pantalla que aplastas con el dedo, pero son un poquito fácil y no estás explorando todos los features del dispositivo. Entonces, alguien ahí en la reunión tuvo un resbalón o se le nublaron un poco los ojos y la gente lo jodió que estaba cazando tilingos. Entonces la gente, voilà, esa es la historia. Este dispositivo, el iPad, vamos a convertirlo en un dispositivo futurista tecnológico que nos ayuda a ubicar y cazar a los tilingos. Entonces, bacán, ¿por qué no hacerlo así? El iPad nos va a servir para ubicar a los tilingos, cazarlos. Y bueno, un poco teníamos que ya luego empezar a pensar posteriormente cómo iba a ser, si iba a ser en 3D, 2D, qué vemos, pero básicamente era eso. Entonces, nos planteamos los objetivos del juego, que sería ubicar a los bichos y matarlos. Eso es como la idea general. Ya los detalles después empiezas a notarlos. Entonces, los siguientes pasos es como crear un mini storyboard. O sea, no es un storyboard tan definido. La verdad es que puede ser dibujos en una servilleta, algo simple. Porque recuerden que esta parte la hace el diseñador del juego, que no es ni un artista ni un programador. Algunos sí, como compañeros de trabajo, sí, le hacen duro también al dibujo. Entonces, puedes mandarse en la etapa de diseño dibujos elaborados. Pero bueno, en esta parte nosotros no lo hicimos así, más o menos anotamos las cosas que queríamos. Allí, bueno, era más o menos básico. Tener el bicho, que iba a ser el tilingo, teníamos que darle una personalidad, algo ahí para ver cómo iba a ser y cómo lo íbamos a cazar. Bueno, después de los stories, por decirle stories, porque son diagramas bastante simples, haces una lista de detalles. Esto, primeramente, lo anotas, puede ser en un cuaderno, todavía no haces un documento formal. Tienes que poner todos los detalles del juego. Tienes que empezarte a hacer preguntas. ¿Qué va a hacer el personaje? ¿Puede morir? ¿Puede no morir? ¿Vas a tener varias vidas? ¿Si muere, revive? ¿Es contrarreloj? ¿Tú cómo lo vas a controlar? En este caso, entonces, empezamos a ver. ¿Qué es lo que tú vas a controlar? Tú realmente lo que vas a controlar es el dispositivo. Porque si el dispositivo, mi amigo me ayuda ahí haciendo una demostración de lo que queríamos hacer. El dispositivo es el aparato con el que vas a ubicar los tilingos. ¿Alguien quiere pasar a ver el juego? ¿Alguien quiere pasar a controlarle? Un aplauso por la chica. Entonces, no tienes un device de control como un joystick o algo así. Entonces, el mismísimo dispositivo es el que le vamos a usar para ubicar a los tilingos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que es un mundo de 360 grados alrededor de ti, donde tienes que ubicarlo. Entonces, más o menos con eso, ya se empiezan a plantear otros detalles y otros objetivos. Como que, por ejemplo, si vas a girar y vas a utilizar el sensor del giroscopio, tienes que empezar a pensar cómo vas a utilizar ese sensor en la parte de programación, con qué librerías y toda esa parte, si vas a funcionar bien con la cámara o no, y si el 3D va a correr con todo esto al mismo tiempo, bien decentemente. Entonces, bueno, anotas todos los detalles que se te ocurran de tu juego y anotas estos detalles. Al principio los empiezas a escribir un poquito a borrador, pero luego ya empiezas a construir lo que se llama el GDD, o el Game Design Document. El Game Design Document es un documento que puede ser, a veces es dos hojitas de Word, o a veces es un cuerdo así. Bueno, este documento es la Biblia. Este documento es el que tú vas a utilizar, no solo para la producción del juego, sino que para tener ideas. Alguien pregunta algo, ¿cómo funciona? ¿Cuándo vas a morir? ¿Cuándo vas a revivir? ¿Tienes niveles? No, todo está en el documento de diseño. No hay mucha ciencia ahí. La verdad es que hay plantillas en el Internet para hacer estos documentos. Documentos, realmente son fáciles, tienen una estructura. Primero dices en qué plataforma vas a usarlo. Más o menos lo mismo que habías anotado en la lista de detalles, pero ya lo vas plasmando en un documento formal y serio. Este documento formal y serio es el paso realmente clave, porque sin él, a partir de ahí, si no lo tuvieras, todo saldría un poco improvisado, se podría parchar. Obviamente, ¿qué es lo mejor que podríamos hacer? Que no haya luego que... ¿Alguien más quiere probar el juego? ¿No? Bueno. Gracias. Amigo, trajimos unas figuritas y unas postales para regalarles también. Para la amiga ahí se ganó una figurita de acción del Tilingo y unas postales que tenemos ahí. Bueno, después mi amigo les da. Bueno, el documento, lo ideal y lo genial sería que luego no se cambie, que sea una vivienda inalterable. Pero bueno, en nuestro mercado existen, bueno, el cliente, cosas relacionadas con el mercadeo pueden hacer que variemos un poquito el juego. La verdad es que está bien, podemos variarlo un poquito. Porque bueno, si nos exige el cliente, nos exigen los objetivos de mercadeo, tenemos que un poco acostumbrarnos a eso. Pero la esencia es que no se cambie el documento como la idea inicial del juego y las bases, que no hay inconsistencias, que aquí pase una cosa y que luego pase otra. Tenemos que tratar de respetar toda esa parte. Bueno, entonces, ya teniendo el documento de diseño, estamos listos para pasar al siguiente paso, que sería producción. La amiga se ganó un Tilingo. La amiga se ganó un Tilingo ahí, para que lo vean también. Creamos unas figuritas. La verdad es que el juego quedó tan chévere que planeamos allá empezar a hacer una franquicia, después hacerlo más, hacer un porting para Android y, bueno, para otras consolas. Ojalá. Bueno, ahí termina todo lo que es el proceso de diseño, que es la creación del juego, las ideas y toda esta parte. Ahí pasaríamos al siguiente gran paso, porque, bueno, todo esto que hablé antes es ese primer paso, que es el diseño, crear la idea, pasamos a la siguiente parte, que es producción. Planificar y reproducir el proyecto es una de las tareas más importantes en el flujo. La verdad es que coordinar todas las acciones del proyecto toman no solo nuestro tiempo al principio de él, sino también durante todo el proyecto hay que hacer un seguimiento y toda la cosa. Muchos desarrolladores y artistas piensan que es una tarea ingrata, porque un poco tienes que también arrear a la gente, pedirle a la gente que haga a veces cosas que no quiere. Tú sabes, no, loco, no está bien así, cambiemos, ñoño. Pero, bueno, es una tarea ingrata, como digo, que alguien tiene que hacer. Muchas veces toca, inclusive, entre una o más personas, o sea, un equipo de producción. Todo depende también. Todo depende porque, bueno, este juego de tilingos, que fue más o menos algo más pequeño y más corto, que sea, el equipo estaba desarrollado entre unas tres, cuatro personas. Entonces, chuta, tener un productor, asistente de producción y todo eso, a la final no cabía. Pero, usualmente, si el proyecto es de mediano o largo alcance, definitivamente necesitas un productor. Bueno, tienes varias tareas en todo el área de producción. Algunas que haces al principio del proyecto y otras que haces ya después, durante todo el proyecto, le haces un seguimiento. Entre las primeras cosas que debes hacer, bueno, es definir el team. Bueno, ya con el GDD, por supuesto. Tienes el GDD listo. Sin el GDD no se puede arrancar la preproducción porque sería una locura. Ojalá que no les toque hacer a la carrera las cosas, pero bueno, a veces toca. Con el GDD en mano, defines el team. Que tienes que definir si vas a necesitar muchos artistas o pocos artistas, programadores, integradores, si no, gente que haga audio, integradores, qué sé yo. Bueno, el ejemplo acá, nosotros hicimos un juego pequeño que tenía que ser desarrollado relativamente en poco tiempo. Entonces, podríamos tener un artista 2D que tenga ciertos conocimientos en 3D porque de todas maneras el juego iba a girar en una atmósfera de 3D y a pesar de que los gráficos iniciales estaban hechos en dos dimensiones, tenía que tener cierto conocimiento y cierto bagaje. Por ahí va un artista. Un programador es suficiente para el proyecto, me parece justo, pero que no solo tenga conocimientos de ActionScript 3 básicos, que bueno, eso me olvidé decirles hace un rato. Esto es una de las partes que también debes en preproducción definir en qué lenguaje o en qué plataforma vas a hacer. Para el proyecto, nosotros luego vimos que en base a las características y lo que necesitabas, programarlo en lenguaje nativo, Objective-C para el iOS, nos iba a tomar toda la vida, tal vez no lo íbamos a lograr. Obviamente, iba a ser lo más óptimo, pero por la premura y toda la cosa y tal vez el programador que íbamos a usar no estuviera, decidimos tirarnos. Por las herramientas de Adobe Flash 5.5 para arriba con Flash Player 11. La verdad es que es una gran herramienta porque a través de gente que inclusive ha desarrollado multimedia puede hacer un porting a dispositivos móviles como iOS, inclusive Android, BlackBerry por ahí también. El playbook. Entonces, el programador que necesitábamos necesitaba ser un flasher o alguien que haga ActionScript 3, pero que también estuviera familiarizado con importar plugins o librerías externas. Porque para todo lo que es el giroscopio del dispositivo todavía no estaban, ni siquiera en fase beta están inclusive ahora, todos los sensores, todo el control de los sensores del giroscopio, por ejemplo. Y lo que es 3D, que es el Stage 3D, que es lo que están esperando para lanzar en el Flash Player 11. Entonces, había que jugar un poquito con tecnologías que recién están naciendo. Entonces, bueno, busquemos un solo programador, pero que sea un tuco, un duro, un pep. De ahí, un integrador no era necesario porque a la final entre el artista y el programador se podían fajar para integrar todo el arte. Entonces, lo que sí podíamos necesitar a la final era un mansito que haga sonido y un tester. Alguien que luego nos ayude a hacer el control de calidad. Porque, bueno, usualmente si el grupo es extremadamente pequeño, son dos mansitos encerrados en una caleta, pueden llegar a hacerlo. Pero, chuta, lo mejor es que la persona que prueba el juego no sea ninguno de los desarrolladores, por todo lo que ustedes ya saben. Bueno, entonces, definen el team. Entonces, empiezas ya como productor o como equipo de producción a hacer varias cosas. Das los roles, tienes que un poquito, si el proyecto es grande, a la final te toca hasta estimar costos. O sea, de, chuta, horas hombre versus lo que te van a pagar, es necesario, sí podemos llegar, mejor no lo cojamos, qué sé yo. Ese tipo de cosas. No siempre pasa. A veces la parte de las platas solo la maneja el jefe, el duro, duro de la empresa. Pero bueno, toca a veces. Entonces, bueno, tienes que ya definir un calendario con tareas, milestones o hitos en la producción de entregas, presentar al cliente etapas de la programación y todo eso. En este caso, nosotros, la verdad, nosotros mismos éramos el cliente. Así que fue bastante fácil manejar todo eso para nosotros. Y de ahí, una parte muy importante. Bueno, ya les había hablado antes de lo del flash, el 3D y el dispositivo. Una de las partes más importantes, también en la parte de la preproducción, es identificar momentos críticos del proyecto o momentos de riesgo. En el ejemplo acá. ¿Cuál era un momento crítico que podía suceder en todo el proyecto? Toda la parte del giroscopio. ¿Cómo íbamos a usar librerías externas y plugins que antes no habíamos usado? Podía pasar cualquier cosa. Además, eso con el nuevo Stage 3D del flash, que todavía está en beta, y más el uso de la cámara. Todo eso podía fallar. Entonces, había que tener un plan B, loco, si al final y al último momento eso no funciona, tira un juego en 2D ahí nomás. Aplastar con el dedo los muñequitos y ya. Se identificaron los problemas, vimos ahí, se planteó un plan B, cualquier cosa, vamos. Eso es un poco lo que es la preproducción, antes del kick-off. Durante el desarrollo del proyecto, tienes también otras tareas. ¿Qué será? Mantener un enlace entre el equipo de desarrollo, el cliente, tú. Acá un poco no hubo mucho, pero eso también tienes que hacer. Si eres el productor o el equipo de producción, tiene que encargarse de hacer un enlace entre los artistas, programadores, el cliente. Ustedes saben que ahí juntos, entre desarrolladores, está una pelea de egos ahí, eso hay que saber manejarlo. La gente ahí, a veces eso termina en relajo, no siempre, pero bueno. Durante el proyecto, ¿qué puede ser también? Organizar los testings. Al final, si es una sola persona que te va a testear, ¿cuándo puede testear? O traer gente, si haces, por ejemplo, un MMO para niños, conseguir a los pelados, para que lleguen y prueben el juego, todo eso. Si la persona que te va a hacer los audios también es externa, chuta, tienes que coordinar eso, contratarle al MAM, ver que todo esté bien. Y, bueno, un poquito también ahí es mantener los horarios, que todo se cumpla. Y si el juego va a estar en idiomas, si no tienes in-house a gente que te haga la localización, tienes que contratar también a un traductor, enviarle los textos que necesitas todos y cada uno, bien clarito. Es recibir los textos de nuevo e integrarlos luego al juego. Usualmente ahí para trabajar eso, tratas de que el juego base para definir los espacios de los textos que sean alemán. Usualmente el alemán es el idioma que tiene más letras o más largo. Entonces, si te entra la palabra hola en alemán, te entra en inglés, te entra en español, todo bien. Bueno, eso es lo que es un poquito la parte de la producción. La verdad es que el productor o el equipo de producción es responsable de la entrega, tiempo y la calidad final del juego. Tienes que estar pendiente de varias cosas. Como te digo, no es solo cuestión de medio saber un poquito aquí y allá. También tienes que tener bastante experiencia en relaciones humanas, manejar el proyecto. A veces puede pasar también que si es una contratación de otro estudio para una tercerización o outsourcing, que tú trabajes con otro productor o hacer coproducción. Supongamos un productor en Estados Unidos, entonces tú con él el día a día tienes que trabajar, comunicarte. En fin, tienes que encargarte de que las cosas sucedan. El productor, la verdad, no es el jefe del equipo. El productor es el jefe del proyecto, es el jefe del juego. Entonces, él toma decisiones y todo esto, pero tiene que tratar de manejar a la gente. Bueno, eso es la parte de producción. Aquí a continuación, mi compañero Starman o Jorge, les va a hablar de todo lo que es arte conceptual y toda la parte del desarrollo de arte. Muchísimas gracias. Ya vuelvo. Hola, campuceros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahorita vamos a hablar de un tema que es la dirección de arte en los videojuegos. Muchos de aquí estamos ya un poco familiarizados con la dirección de arte y con el arte, ¿no? Pero dentro de la industria de los videojuegos hay algunas cosas que son diferentes, cosas específicas. Y es lo que vamos a hablar en este momento. La dirección de arte del videojuego viene a ser una parte muy esencial. El arte en un videojuego es el rostro con el que se vende, con el que se juega. Si no hubiera arte, aquí el chico capaz que estaría leyendo códigos interminables y no sabría qué es lo que pasa, ¿no? A pesar de tener cosas muy bonitas y una programación muy chévere. El arte viene a ser lo que nos ayuda a vender al cliente. En la industria de los videojuegos, la dirección de arte es una tarea, se podría decir que necesita demasiada sinergia. El artista, los directores de arte, los que hacen 3D, los que hacen 2D, necesitan trabajar bastantísimo en algo que les llamamos flexibilidad. Es decir, que sepan hacer desde lo más sencillo, artes básicas, hiperrealismo, animación. Porque, como les contaba Caco, saber de diferentes áreas nos da una ventaja y nos ayuda a poder llevar las cosas a un lugar más interesante. Bueno, el director de arte tiene que tener una capacidad muy importante en esta industria. Tiene que tener un poco de liderazgo, o bastante de liderazgo. Porque hacer que tu idea, tu sueño, tu concepto se transmita a las demás personas es algo difícil en realidad. Y tienes que tener un poquito tino para esa situación, ¿no? Bueno, les vamos a hablar un poquito de algunos temas y algunas palabras de la industria nuestra, ¿no? De los videojuegos. Esto es el UI, o interfaz de usuario, en inglés, traducido a español, ¿no? El interfaz de usuario viene a ser la comunicación gráfica, la simbología, los botones que sencillamente en otros tipos de dispositivos son súper básicos, ¿no? En el videojuego utilizamos esta interfaz para comunicar la historia, para hacerle sumergir a las personas en el juego, ¿no? En este caso es un juego que hicimos para el gobierno de España, en el cual nosotros investigamos bastante, ¿no? Acerca de la monarquía, los colores, la heráldica incluso del país, para meter eso en el diseño. Es una tarea que toma tiempo de investigación, pero luego cuando tú tienes en la cabeza, ya tienes claro el concepto, es fácil bajarlo a gráfica. Y, bueno, lo bonito es que puedes con este mismo estilo, puedes enriquecer a todo el juego. Y es algo súper bonito. El detalle final, como ustedes pueden ver, es súper llamativo. Hace que la gente se quiera quedar más tiempo en el juego. Te hace aprender incluso, ¿no? Otra cosa que es muy interesante y muy importante en los videojuegos es el personaje. El personaje viene a ser, como en el mundo real, el presentador del juego. Es la persona ficticia contra la que juegas, con la que estás jugando o la que te representa a ti. Es decir, si es que ese personaje se muere, tú has fracasado. Y tú lo sientes. Tiene que tener esa empatía. Y si es que el personaje gana, el triunfo es tuyo. Eso es lo que buscamos en la realización de los personajes. Es una tarea también un poco de visualizar, ¿no? Muchos de ustedes aquí, como esto es un taller, quisiéramos que en este momento se pongan a pensar un poco. Tienen ideas de qué personajes quisieran ser ustedes en los videojuegos. Ustedes saben, si es un personaje bélico, es fácil representarlo, ¿no? Saben el estereotipo de un hombre de guerra. O si es que es una cuestión un poco más fantástica, entretenimiento tipo turismo, puede ser una chica que nos ayude a descubrir las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, esto se basa también en la creatividad. Hay personajes desde lo ficticio, caricaturas, personajes hiperrealistas. Todo esto depende de la historia que está detrás del juego. Es por eso que, como conversábamos con Caco, el diseñador tiene que conocer bastante también las ideas del diseñador, perdón, el artista del diseñador y también del programador, ¿no? Para que juntos puedan llegar a una idea más concreta. Hay personajes que pueden suplantarte a ti en el mundo virtual y hay personajes que a ti te podrían gustar, ¿no? Personajes que capten tu atención. Como en este caso, una azafata que creamos para un juego también en España. Y, bueno, ustedes ven el proceso para crear esta cosa. Se basa desde el lápiz, un poquito el clean-up, luego bastantes pruebas, revisar con el cliente. Si es que le gusta al público. Miren, por ejemplo, en este caso es un caso muy especial en el que nosotros la habíamos dibujado para un público europeo. Y hay un poquito de sensibilidad a veces en ciertos lugares, en ciertos países, ¿no? Y tratamos de hacerle una azafata como ustedes les den, toda tapadita, toda cubierta. Y lo chistoso del juego es que el personaje final fue este. En realidad, eso es lo que quería el cliente y eso es lo que nos tocó hacer. Entonces, hay un montón de cosas bien chéveres que ustedes pueden ir descubriendo, conociendo su público objetivo. Y las capacidades suyas pueden volar ahí. Bueno, hay diferentes tipos de personajes, ¿no? Entre personajes tenemos una cantidad infinita con personalidades ahí en el mundo. Y más, porque podemos crear personajes que no existen. Este es un caso también, por ejemplo, de la recreación de personajes del imaginario quiteño para el juego de 40. Entonces, esos serían los enemigos con los que tú juegas en el 40, ¿no? Y puedes hacer cosas increíbles. Parte del proceso es crear muchos bocetos. Para tú llegar a tener un personaje, tienes que haber hecho un montón, un montón de bocetos, haberte comido un montón de papeles y lápices para llegar a tu idea. Muchas veces, muchas veces, la primera idea puede ser la mejor. Entonces, en la experimentación ustedes van a tener un poquito más de conocimiento y se van a soltar en este aspecto, ¿ok? La investigación en el videojuego. La investigación, la búsqueda, es parte esencial. Si tú no investigas, si tú no buscas estilo, si tú no buscas de la historia, difícilmente vas a llegar a hacer que el usuario se te pegue en el videojuego. Bueno, hablemos más o menos del tema este que estábamos hablando del juego de España. Nosotros estamos a miles de kilómetros de España, pero gracias al internet y a los libros podemos fácilmente meternos en el juego. Puedes tú buscar, por ejemplo, de las historias, fotografías. Hay muchos casos en los juegos que nos ha tocado viajar al lugar para conocer, ¿no? Y tomar fotografías, ver las cosas, hablar con gente que ha vivido en el lugar. Date cuenta que tú tienes que recrear. Por ejemplo, esta es una ciudad de casas colgantes. Y el clima, si ustedes pueden ver ahí, ustedes me pueden decir más o menos si es que está haciendo frío o calor. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer en este videojuego. Tratar de buscar a través de la cromática, teoría del color, buscar recrear un ambiente. Recrear un ambiente para que el jugador se sienta allí en ese mundo. También un poquito de investigación para recrear los niveles. Eso es España, por ejemplo. Es una España ficticia, ¿no? Donde tú puedes viajar de nivel a nivel y, bueno, a la final estás en el España. Eres un gigante que ve a España de esa forma. Esta también es una parte muy bonita del juego, en donde recreamos otro ambiente. Como ustedes vieron en el anterior a este, hay una diferencia climática. Y tú podrías decir, chuta, hasta siento la brisa. Y eso es lo que busca el director de arte, recrear eso. La arquitectura también es importante en el diseño del videojuego. Especialmente en el diseño de los ambientes, de los escenarios. Porque a través de la arquitectura tú puedes recrear espacios físicos donde te vas a mover. Donde vas a creer que te estás desplazando. Y eso es algo muy básico en el videojuego. A través de gráficas tú puedes hacerle creer a una persona que está en un mundo bidimensional o tridimensional. Y a la vez darle más inmersión. Y eso depende un poco también de la creatividad. Tú puedes, con herramientas 2D, crear cosas tridimensionales. O amagar, entre comidas, de que estás en mundos tridimensionales. También hay una cosa importante en esta parte del desarrollo de los escenarios. Que es el estilo. Muchas veces llegamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué estilo le vamos a poner a este videojuego? O ¿qué estilo vamos a coger para el nuevo proyecto? Y es algo que en realidad al director de arte, a los artistas, nos preocupa mucho al comienzo del juego. Porque esto puede cambiar toda la cara del juego, ¿no? Pero en realidad yo les digo que es algo fácil. Ya que tú al tener los datos, el briefing o el pedido del cliente, tú ya conoces más o menos por dónde irte. Es decir, si nos piden hacer un videojuego para niños, fácilmente sabes que quizás la onda dibujos animados, cartoon, puede pegar más. Y si tú estás haciendo un videojuego para gente, yo qué sé, para adultos, para mujeres, sabes que a las mujeres les puede interesar un poquito más la moda, el diseño de interiores. Y puedes meter esos recursos. Entonces yo les diría, es un poco fácil en realidad. Lo que sí es difícil es conocer a tu cliente. Y es para eso que nosotros hemos hecho investigación del mercado. Nos hemos puesto a jugar con las personas, con los niños, con las madres, con los adolescentes. Y buscar qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que a ellos les gusta, ¿ok? Miren, este es otro estilo, por ejemplo. ¿Vieron el salto? Es desarrollado por el mismo equipo de trabajo. Pero tienes dos estilos totalmente diferentes. Uno ficticio y en dibujos animados y el otro totalmente real y súper enriquecido. Otra parte del videojuego que es muy importante es esa capacidad de que a través del arte recrees escenarios en espacios que no existen y lugares en los cuales ahí mismo tú puedes recrear y hacer diferentes acciones. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un escenario que es un restaurante. En el mismo escenario tú puedes acceder a un banco, un banco internacional y hacer tus pedidos. Tú puedes sacar una cuenta. Como también en el mismo espacio puedes irte a una agencia de viajes y, yo qué sé, comprar tu un tour a España, a Francia. Y regresar a otro país y hacer otro depósito, ¿me entienden? La cuestión es reutilizar esos espacios, darte cuenta creativamente que un espacio que tú dibujaste puede tener múltiples funciones. Eso se basa y eso nace de la creatividad de los artistas. Es importante también que ustedes se den cuenta de que nosotros por haber llegado a tener un poquito de facilidad para hacer esto hemos tenido que pasar muchos años de experiencia. Y una de las frases que a mí me ha gustado mucho acerca de quién es un experto es exactamente aquella persona no la que ha estudiado o sabe mucho de un tema específico, sino aquella persona que ha dañado, ha quemado o ha perdido o ha cometido todos los errores posibles en un tema específico. Y nosotros hemos hecho eso, ¿no? Muchas, muchas de las horas que hemos invertido en los juegos ha sido aprendiendo. Y muchas veces para aprender hay que perder algunas cosas, ¿no? Y eso es lo que te hace un experto. Entonces, si ustedes quieren ser unos expertos, directores de arte, lo que tienen que hacer, y en especial en videojuegos, es meterse horas, horas de horas de jugar, comprarse juegos, toda clase de juegos, ¿no? Desde los casuales hasta los core games y cosas así. Eso te da a ti bastantes horas vuelo y eso te hace que los procesos que vas a tomar en la vida real sean muy fáciles. Ahora, hablamos ahorita de un aspecto general sobre los videojuegos. Vamos a hablar específicamente sobre el juego Cazadores de Tilingos, que como están algunos ya probándolo. Bueno, es un juego que nació de una idea súper sencilla. Teníamos como requisito hacer un juego en una semana. Hacer un juego en una semana es para nosotros algo muy loco y algo chévere que logramos hacer. Hay juegos que te pueden demorar hasta un año, dos años, depende del presupuesto y del tamaño y del volumen de producción. Pero en este caso nosotros nos delimitamos el reto. El reto era hacer un juego que sea bueno, que sea divertido, que tenga una gráfica buena en general en una semana. Entonces, comenzamos a buscar ideas. No salió la idea del tilingo. Ustedes saben, los tilingos es una idea que en el imaginario quiteño es lo que ves cuando no estás viendo nada. Entonces, es súper sencillo. Crear un personaje que nadie ha visto antes para la dirección de arte era pan comido. Porque podías generar algo que no tenga referencia alguna y seguía siendo lo que era. Los tilingos eran cualquier cosa. Entonces, para crear este tilingo hicimos muchos bocetos, hicimos algunas pruebas. Sabíamos que tenía que ser un personaje un poco androide para que sea fácil la animación. Dijimos, bueno, hagámosle robot para que los movimientos toscos, bueno, sean de un robot. Y, bueno, buscamos algunas referencias. En este caso busqué una referencia muy bonita de un robot, de un robot amigoso, ¿no? Porque hay robots que son súper malos. Este tenía que ser un robot un poquito amigable. Y me basé también en referencias gráficas de trabajos míos personales. Entonces, se me hacía bien fácil hacer un personaje basado en un estereotipo que yo ya tenía planificado. Y de ahí nació el tilingo. Fueron horas de producción. Ahí podemos ver el bocetaje como lo hicimos. Todos sacamos de la computadora, no hicimos ni a lápiz. Hicimos rápido colores. Todo tenía que ser funcional, ¿no? Y a la final, este proyecto tenía que transmitirse a una palabra súper sencilla. Funcione. Este proyecto tenía que funcionar. Es decir, no podíamos hacer artes demasiado complejas porque luego animación iba a tener problemas. Entonces, cogimos el boceto, el concepto final. Lo pasamos a ilustrador, a vectores. Y luego lo exportamos para que la gente de programación a través de Flash lo anime. Y esa fue la experiencia de cómo hicimos el juego de los tilingos. Es un taller este de una hora y mañana tendremos otra hora. Es imposible prácticamente hacer un videojuego en dos horas. Pero yo quisiera saber de ustedes algunas preguntas, algunos requisitos de cómo, yo qué sé, cosas relacionadas al arte de los videojuegos. Y quisiera que las personas que están aquí presentes nos pregunten, estamos aquí para ayudarles. Posteriormente, después de esta exhibición, vamos a estar aquí cerca. Ustedes pueden acercarse y decirnos, ¿sabes qué? Tengo una idea, no sé cómo llevarle esto gráficamente. Y para eso estamos, para ayudarles, ¿ok? Si alguien tiene alguna pregunta en este momento, si nos puede realizar. Sí. Bueno, un gusto que tenerles aquí. Mi pregunta es, ¿por qué ustedes usan Flash? ¿Qué beneficios les da? Sabes que, verás, en realidad nosotros hemos, para animar, utilizado demasiados programas. Programas que corren en Silverlight, o sea, más, más, un montón. Incluso hemos hecho animación convencional a lápiz, ¿no? Y con hojitas. Necesariamente nosotros hemos visto que hay que lanzarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Es algo que la empresa de videojuegos siempre tiene que tener en cuenta. Si es que hay una nueva tecnología y vemos que esta tecnología es buena para la industria, o sea, que nos pueda permitir flexibilidad y cosas así, es importante que nos vayamos a investigar a esa tecnología. En este caso, por situaciones de la empresa y a donde estamos encaminados, hemos visto que Flash puede resolver de una forma fácil estos problemas, porque tiene un poco de comunicación, exportabilidad. Incluso del Flash puedes exportar a otros programas, ¿no? Sencillamente es porque Flash tiene esa facilidad. Pero hay diferentes tipos de programas y experimentando ustedes pueden sacar la conclusión de cuál es la herramienta de animación para tus requerimientos. Si me permites, bueno, no siempre usamos Flash. También a veces se programa a pata directo en Objective-C, hacemos juegos en C, se usa el corona de CDK también para hacer juegos en iOS. Entonces, la cosa es que, bueno, gente que tiene una formación de multimedia, que ha venido haciendo durante años tal vez web o multimedia, animaciones en Flash, dar el salto hacia los juegos es mucho más fácil con las nuevas herramientas que te da Flash. ¿Por qué? Porque con eso puedes hacer un porting de un juego que tenías para Facebook, puedes hacerlo para iOS, puedes hacerlo para Android, puedes hacerlo para Playbook. Entonces, ¿por qué no usar? Tienes una semana para desarrollar un juego, ¿por qué no usar las nuevas features del Flash que te permiten exportar a los dispositivos? Y así también tú tienes un poquito más de control en la parte de integración con el arte. Porque de todas maneras, programar a pata es súper duro. A veces hay que botar 17 líneas de código para poner una imagen en pantalla, eso es ingrato. Entonces, es mejor ahí usar una herramienta donde puedes integrar, inclusive un poquito ahí el proceso, integra más al equipo, por decir, el programador hace una parte con Dummies, entonces luego dice, loco, ya está listo, mete tú el arte y le da el archivo. Y el programador o el artista que sabe usar Flash, coge y él mete directamente los artes. Entonces, es como un poco por convencionalidades, puedes hacerlo lo que quieras. O sea, puedes hacer en JavaScript, también puedes hacer ciertas cosas. Entonces, un poco ahí depende. Esta fue la preferencia que quisimos, ¿por qué? Porque queríamos hacer un porting de Facebook, también acá, y luego usar diferentes plataformas. Por eso, más o menos. ¿Alguien más? Bueno, la transmisión de esto también va a repetirse en nuestra página web, va a estar en Twitter. Síganos en arroba caribugames. También en Facebook, por favor, si quieren. Aquí estaremos también después aquí para, si tienen una idea para un juego o quieren desarrollarlo. Recuerden que mañana es la segunda parte del taller. Entonces, hoy pueden empezar como a tirar ideas, hacer el concepto del juego y luego, bueno, tal vez hacer algo de concept art. Mañana sería ya plasmarlo con el Flash en la programación y en el dispositivo. Bueno, conmigo terminamos la parte de arte. Si quieren alguna pregunta específica, si ahorita les da miedo coger el micrófono, luego nos pueden buscar. Vamos a estar por ahí. ¿Una pregunta quieres hacer? Ok, a ver, vamos con una pregunta. Bueno, como me doy cuenta en el juego, utilizas un poco el escenario que tienes para que salgan los muñequitos estos y tú no has pensado tal vez en algún futuro, hacerle algún cambio donde el muñequito no solo esté volando, sino que interactúe con el ambiente que tiene de fondo. Sería muy interesante eso. Sí, sí. ¿Sabes que hemos tenido muchísimas ideas para este juego? La limitante era el tiempo en realidad. La idea de haber puesto la cámara en el fondo era simplemente para satisfacer un concepto, que era la realidad aumentada. Que ustedes saben es un concepto que en los videojuegos ahorita se está explotando y queríamos explotar también, que era hacerte creer que a través del iPad puedes tener un portal dimensional con el cual puedes ver cosas que en el mundo real no puedes ver. Sencillamente era por eso. Obviamente avanzando un poquito en el tema, profundizándole más a este juego, podemos hacer historias infinitas, incluso que yo qué sé. Por ejemplo, lo que tú dices es muy bueno, ¿no es cierto? Lanzar esa idea. Que tú interactúes, que él te hable, que te dé premios, que te dé medallas, que te haga subir de escalones, que cuando haces en mayor tiempo te den una publicación en el Facebook, honorífica. Eso es parte del diseño, ¿no? Y eso es importante. Sencillamente, ¿por qué no está eso en este juego? Es porque dentro de una semana no alcanzaba a ponerle todo eso. Eso es. Una pregunta acá. ¿A qué otra pregunta tenemos? Acá primero. Acá, a ver. Primero acá hay de todos. Algo que vi cuando estabas pasando los escenarios, vi una marca ahí. ¿Cómo manejas eso en un juego? Digamos, a mí, cuando yo veo el fútbol no me gusta la publicidad, o sea, me fastidia eso. ¿Cómo ustedes manejan esa cuestión? Claro que económicamente favorece, pero en el ambiente del juego en sí, la de BBVA, el banco de España. Ya, exactamente. Sabes que es un reto para los artistas hacer eso, exactamente. Hay un problema. Ahí nos saltamos un poquito a publicidad entre arte, ¿no? Es un capo diferente, en el cual te podríamos decir que lo que tienes que tú manejar aquí para que la gente no se canse del tema son dos conceptos. Uno es la invisibilidad, es decir, meterte la marca sin que tú lo sepas. Y la otra es la sutileza. Tú puedes hacer esto de diferentes formas. Por ejemplo, puedes hacer que el juego se dame, yo que sé, cualquier marca X, ¿no es cierto? El juego se dame marca X, ¿ok? Y no hay nada de la marca en el juego. O puedes hacer que el juego se dame juego cazando los tilingos, pero no te diste cuenta que las gafas que está utilizando el personaje son marca X, ¿ok? Entonces, en realidad, sí es difícil, ¿no es cierto?, manejar esto. Aquí el cliente aporta bastante, ¿no? Porque tú sabes, hay clientes que por el precio de la inversión necesitan un poquito más de vistosidad. Y ahí es lo que el artista tiene que resolver, ¿no? ¿Cómo meto la marca sin que la persona se moleste mucho? En el caso de este juego, si es que tú no tienes una marca reconocida en un banco, tú no sabes que estás en este banco. Y lo que queremos vender en este momento es que tú estás virtualmente en un banco en el que te puedes mover, en el que puedes hacer unas transiciones reales como en el banco. Es decir, estamos utilizando una referencia real del mundo, o sea, una referencia del mundo real para revivirlo en el mundo virtual. Es verdad, es una tarea un poco difícil lo que tú me dices de eso de cómo hacer para que no... Yo qué sé, en el fútbol te fastidia a veces. Pero con poquita de sutileza y creatividad eso se puede resolver. Y bueno, también debes tomar en cuenta que, por decir, en este ejemplo en específico, esto es un AdWord Gaming. En el AdWord Gaming el objetivo principal es un poquito posicionar marca o producto o servicio. Entonces, de todas maneras, es el cliente el que está como parando prácticamente el juego y alrededor de su producto o servicio gira todo. Entonces, allí ya es un poquito inevitable más a ese tipo de cosas cuando se trata AdWord Gaming. Por decirte, una marca de caramelos quiere hacer un juego en Facebook o en un dispositivo móvil para atraer gente, ganar objetos y todo eso. Entonces, no usar la marca, o sea, ahí ya es una locura, definitivamente. Muy buenos días. Yo tenía una pregunta con respecto a sus aplicaciones y un poco con la de la publicidad. ¿Cómo manejan la parte de ya la venta del juego? Publicarlo en el App Store, en el Android Market. ¿Cómo llegan a los clientes sin tener este tipo de publicidad específica del país? Te puedo adelantar un poco que, bueno, para publicar tu juego, debes ser un desarrollador certificado por Apple. Tienes que ahí hacer algunos requisitos, poner una platita también y registrarte. Luego, a partir de ahí, tienes que registrar todo lo... Si vas a hacer una publicación directa al dispositivo, no necesitas como que hacer mucho más. Como lo que hicimos con este juego. La publicación iba directo al dispositivo, no íbamos a parar la aplicación del juego en el App Store o en el Android Market. Pero si tú vas a hacer eso, entonces ahí ya tienes que hacer otras cositas. Si lo vas a vender un poquito, tienes que adecuarte al mercado, porque no eres tú quien pone el precio, sino también un poco el mercado de cómo se están vendiendo las aplicaciones. Si un juego mucho más bacán se está vendiendo en 99 centavos, tú no puedes llegar a pedir por el tuyo 2 dólares. Y, bueno, ahí está un poquito el proceso. Hemos hecho muchos que han sido gratis, que te los descargas. ¿Por qué? Porque también han sido para marcas, para Apple Gaming. Por ejemplo, entonces, una empresa de lácteos europea nos encarga un juego, pero quieren que se lo bajen gratis, porque lo que les interesa es posicionarlo. Entonces, ahí un poquito solo tienes que hacer el proceso de publicarlo. Pero lo de las platas ahí ya no interviene. De todas maneras, mañana, en la segunda parte de nuestro taller, ahí vamos a abarcar la parte final. Como les decía al principio, tenemos concept, diseño, producción, concept art, y programación, integración, control de calidad, y al final, publicación. Entonces, ahí te vamos a dar ya un poquito más todo lo que es la parte final del proceso. Para el Android Market es un poquito diferente, pero ahí ya vas a enterarte. ¿Alguna otra pregunta más? No funciona. ¿Puedes pararte, por favor? Señor Dinos. Bueno, felicitándole por el juego, está muy chido. ¿Cómo pueden utilizar esto en interoperabilidad? ¿Cuáles son sus metas para utilizar estos juegos? O sea, la programación y todo eso. ¿Cómo utilizan eso en interoperabilidad ustedes? ¿A qué te refieres específicamente con interoperabilidad? Bueno, ahí un poquito depende qué es lo que quieres. La verdad es que nos dedicamos un poquito más a entretenimiento. Entonces, llevándolo más allá, ¿qué será? Puedes hacer un juego donde ya intervenga networking, donde tengas un par de dispositivos conectados por Wi-Fi o por Bluetooth. Entonces, interactúes, ¿qué será? Un partido de Air Hockey. Entonces, por un lado estás tú, por allá está alguien con un iPhone y juegas entre los dos, por Wi-Fi o por Bluetooth. A partir de ahí también, que son aplicaciones comerciales, puedes hacer varias cosas. Es decir, también podrías desarrollar una aplicación para el iPad, donde si eres un distribuidor de alguna marca, a lo que vas a hacer, vas a una tienda a repartir tus productos. Allí tienes un app que se conecta bien alámbrica con los servidores y todo. Y ahí haces los pedidos, disparas, notificaciones y ese tipo de cosas. Y es un poquito a eso a lo que te refieres. O sea, como ya algo más práctico, llevarlo un poquito más allá, ¿no? Obvio, también te puedes conectar a Facebook y Twitter e interactuar con esas redes sociales también. Mira, para eso un poquito ahí utilizamos la tecnología Wi-Fi. ¿Por qué? Se pueden hacer juegos que una parte se vea en el dispositivo iPad, pero controlas con otro, que puede ser un smartphone Android, por ejemplo. Pero todo tendría que ser a través de la red inalámbrica y con protocolos estándares para ambos. O sea, se puede hacer, definitivamente. Gracias. Y no sé, ¿si alguien tiene alguna otra pregunta más? A ver. Una pregunta. Quería ver cómo hacen para controlar el tamaño de las imágenes, porque para dispositivos móviles se necesita que sean livianas. Claro. ¿Y en el diseño en qué parte ven eso? ¿Sabes qué? Esa es una herramienta y una muy buena pregunta. Dentro del Photoshop, por ejemplo, tienes una herramienta que es Safe for Web. No sé si todos conocen esto. Lo que tienes que hacer es ser exacto, ¿no? Es decir, si tú tienes una imagen de 1024 x 768, tienes que crear una imagen de 1024 x 768. Y si es que sabes que este dispositivo te aguanta 72, 101, 250 dpi, hazle exactamente para esa medida. Y al final de haber hecho las artes para esa medida, tú puedes utilizar algunos procesos. Por ejemplo, Photoshop tiene una herramienta para optimizar las imágenes en donde tú eliges hasta qué límite quieres que te optimice, ¿no? Hay un momento donde la optimización comienza a ser un poquito borrosa, medio blurry, comienzas a tener ruido. Ahí es donde el ojo del artista dice, ¿sabes qué? Hasta aquí me la juego. Un poquito más ya no se ve, ya no está el arte que yo quiero. Entonces, ahí es donde tú comienzas a definir. A veces optimizar hasta un 80, 70% es bueno. Hay imágenes que en la misma optimización no se ven, no se ven bien. Entonces, es un poco eso, ¿no? Hay también herramientas que al final de la publicación automáticamente te comprimen todas las imágenes. Lo básico aquí sería de que, bueno, tengas imágenes en el formato necesario para el juego, ¿no es cierto? O sea, no te puedes permitir imágenes MYK en un juego RGB, ¿no? Obviamente, no puedes mandarte imágenes recontra pesadas. Además que hay algunos juegos, algunos motores que sencillamente si una imagen se pasa de esas características, no te las lee. Entonces, hay muchas, muchas herramientas para eso. La que yo te recomiendo es, si estás haciendo algún juego basado desde el Flash, en el mismo Flash, utiliza las herramientas de optimización de Bitmap o de las imágenes, ¿no? Si estás trabajando, exportando desde Photoshop, utiliza la herramienta Safe for Web. O revisa tú, por ejemplo, a veces tienes imágenes, yo qué sé, PNGs. Digamos, este muñequito tiene una transparencia, ¿no es cierto? Y tú puedes ver a través de las piernas, puedes ver alrededor de él. Pero tú sabes que un PNG con un alfa que le dábamos, ¿no es cierto? Es otro canal. La transparencia es un canal más en el arte. Entonces, eso ocupa un poquito más de espacio. Si es que vas a utilizar algo cuadrado, digamos que ese logotipo sea totalmente cuadrado. O sea, no tiene las puntitas, los redonditos. Es totalmente cuadrado. Entonces, ok, utilicemos un JPG. ¿Cierto? Es un poco eso de jugarse con el criterio de cada artista. Es eso. Ok. Ok, bueno, chicos, esperamos que les... ¿El micrófono me ayuda? ¿Una pregunta más? Gracias. Hola, hola. Bueno, felicitaciones por la explicación y todo. Gracias. Mi pregunta es con respecto a los controles. Por ejemplo, para una PC, bueno, digamos para un juego, una aventura gráfica, puedes utilizar las teclas, ¿no es cierto? Pero un dispositivo táctil, ¿qué opciones tendrías para dispositivos táctiles? Sabes que... Esto es una pregunta buena. Lo más común para nosotros y lo que estamos más ubicados es controlar la computadora, ¿no es cierto? Tú sabes que tienes un mouse, el giro del mouse, las teclas, arriba, abajo, etc. Si tú quieres utilizar dispositivos móviles, ya son nuevos conceptos, ¿no es cierto? Tú sabes que la navegación en un iPad es totalmente diferente a una computadora. Tú tienes cosas que no tienes en la pantada y para tú recrear estas cosas tienes que hacer algo básico, que es la investigación, como les había contado, la investigación de la pantada. Muchos en la oficina nos compramos esto porque es lo que ahora está sirviendo, ¿no? Son nuevos conceptos de jugabilidad. Entonces tienes que meterte en esto. Por ejemplo, si quieres hacer un juego en Kinect, tienes que darte cuenta cuáles son las limitantes del Kinect y cuáles son las posibilidades del Kinect. Es decir, puedes jugar ya sin aparatos, sin controles. En realidad, definir qué control vas a utilizar, no viene, más bien, es decir, el juego no sería que tú le bajas pensando en qué controles. Es decir, más bien, buscas cuál es el mercado, dónde lo vas a lanzar y de ahí buscas cuáles son los controles de esa nueva herramienta. Es decir, si te salió un proyecto para hacer en Xbox, piénsalo para Kinect y piénsalo para el control. Y piensa, o sea, es un control que tiene tantos controles, piensa qué puedas hacer con eso. Y a veces puede romper paradigmas, ¿no? A veces puedes utilizar una herramienta de Wii como un artido, como un láser y son cosas nuevas, ¿no? Ok. Bueno, eso fue todo. Disculpen que no podamos seguir respondiendo las preguntas, pero vamos a estar aquí. Vamos a estar por aquí alrededor. Si tienen alguna idea para un juego, quieren desarrollarlo, consejos, panzantías tal vez, en Caribo Games. Eso es. Síguenos en Twitter, en Facebook, se va a retransmitir ahí la presentación. Y el día de mañana es la segunda parte. El día de mañana ya hablaríamos un poco de programación. Sería también toda la parte de integración, QA o control de calidad y publicación. Bueno, es a la una y media, si no me equivoco. Ahí estaremos. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y bueno, suerte a todos. Chao. Bueno, muchísimas gracias.